En el norte del país, entonces hay que seguir Si, pues ahorita andamos, acabamos de regresar de Campeche Que le mandamos un saludo a toda la gente de allá A Boeta, que nos está viendo A los Carmelitas, que nos trataron muy bien Y pues bueno, vamos a seguir y a entrar por fuera Para llegar al DF con fuerza No hay de otra No hay de otra, pues somos de aquí Hay que darle, y el primer video, el primer video lo van a presentar ellos Así que quien se la quiere rifar para presentarlo Con ganitas, con enjunde y con galleta O es más, vengan, vengan, júntense todo Aquí apretaditos, apretaditos, por favor Bueno, el primer video es una producción En el cual salimos haciendo Tonterías ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo este video? Hizo Miguel Fernández Sitges Y bueno, todavía le debemos, güey Luego te pagamos, güey, del video Pero está muy bonito, esto se llama El video se llama ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ellos son los secuaces ¿Cómo es posible que estamos en esta fiesta aún vivos? No lo sé, los secuaces is in the house Resistencia a rock mexicano, banda no le cambien Los secuaces en resistencia a telehit ¿Cómo es posible que seamos tan diferentes? Somos la luna, el fuego, el agua, caer tan diferente Somos la luna, el fuego, el agua, caer tan diferente ¡Como es posible que seamos tan diferentes! Y que estemos juntos en el mundo Somos la luna, el fuego, el agua, caer tan diferentes Y estamos todos en función De un Dios, de una actitud, de una razón o un corazón De un Dios Si podemos soñar, podemos actuar Entonces también podemos amar No hay justificación para no dar lo mejor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!